Estábamos tomando unas fotos porque la coqueta se puso celestina, porque nada más me tomaron fotos a Teddy y a mí, que está temblando. ¡No te vientes! Pero está el cumpleañoso, y es su hermano. Lo que me parece muy gracioso es que le puse de mis, de mis, ¿cómo se llaman? De mis chamarras. Le hice flechito. Está muy bonito, me quedó muy guapo. Nomás que le quedaba muy largo todo esto, me quedaba muy largo de las mangas, pues ya le corté, pero es algo guapo. Aquí están todos los peluches, un poquito de adorno. Y en realidad no es mucho, nada más es para festejar el cumpleaños del Teddy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!